bienvenidos a un nuevo episodio de viaje a través de la historia soy elena su anfitriona y hoy estamos listos para sumergirnos en un fascinante viaje a través de la evolución de la humanidad para acompañarnos en este recorrido tenemos a una invitada muy especial la profesora de historia sofía hola sofía y gracias por estar aquí con nosotros es un placer estar en tu programa estoy emocionada por compartir este viaje histórico contigo y con todos nuestros oyentes perfecto entonces comencemos nuestro viaje comienza en un momento crucial en la historia de nuestro planeta la deriva continental y el inicio del período cenozoico puedes contarnos un poco más sobre este periodo y cómo afectó la evolución de los simios hace millones de años nuestro planeta estaba unificado en un supercontinente llamado pangea sin embargo debido a la deriva continental este supercontinente comenzó a fragmentarse dando origen a los continentes que conocemos hoy en día este proceso tuvo un impacto significativo en la diversificación de la vida en la tierra incluidos los simios interesante cómo se diferenciaron los simios del viejo y nuevo mundo durante este proceso bueno después de la fragmentación de pangea los simios del viejo y nuevo mundo siguieron caminos evolutivos diferentes los antepasados de la especie humana se encuentran entre los simios del viejo mundo también conocidos como catarrinos mientras que en el nuevo mundo los simios evolucionaron de manera independiente ahora avanzando en el tiempo llegamos a un periodo crucial hace aproximadamente 65 millones de años que sucedió en este momento y cómo afectó a la evolución humana en ese momento ocurrieron importantes cambios en el planeta especialmente en áfrica algunas especies de monos comenzaron a adaptarse a la vida en el suelo abandonando sus hábitos arbóreos este cambio marcó el inicio de una nueva etapa en la evolución de los primates incluidos los antepasados de los seres humanos es increíble como los cambios en el entorno pueden influir en la evolución de las especies ahora me gustaría hablar un poco sobre las teorías que surgieron a medida que avanzaba nuestra comprensión de la geología y la biología cómo influyeron estas nuevas corrientes teóricas en nuestra comprensión de la evolución humana las teorías como el evolucionismo jugaron un papel fundamental en nuestra comprensión de la historia de la humanidad estas teorías propusieron que tanto el planeta como los seres vivos tenían un origen mucho más antiguo de lo que se creía anteriormente desafiando las narrativas tradicionales basadas en textos religiosos como la biblia el descubrimiento de restos fósiles y herramientas utilizadas por nuestros antepasados proporcionó evidencia tangible de la antigüedad de la presencia humana en la tierra es fascinante como la ciencia puede desentrañar los misterios del pasado ahora pasemos a hablar sobre el origen de la humanidad cuando y donde se considera que surgieron los primeros seres humanos los primeros seres humanos o más bien los primeros homínidos con características humanas aparecieron hace aproximadamente 2 millones 500 mil años en áfrica oriental específicamente en la región de tanzania estos homínidos eran capaces de caminar erguidos y fabricar herramientas de piedra lo que marcó el inicio de un largo proceso de hominización y evolución hacia lo que ahora consideramos humanos modernos así que podríamos decir que el origen de la humanidad está estrechamente ligado al desarrollo de la industria lítica y la capacidad de fabricar herramientas cuál crees que fue el papel de estas herramientas en la evolución humana las herramientas líticas jugaron un papel crucial en la evolución humana permitieron a nuestros antepasados cazar procesar alimentos y defenderse de depredadores además el acto de fabricar herramientas requiere un alto grado de habilidad y planificación lo que sugiere un nivel de cognición avanzado en nuestros antepasados es realmente asombroso como la capacidad de crear herramientas marcó un punto de inflexión en nuestra evolución bueno parece que hemos llegado al final de nuestro viaje por hoy sofía quiero agradecerte enormemente por compartir su conocimiento con nosotros hay algo más que te gustaría agregar antes de despedirnos solo quiero decir que la historia de la humanidad es un fascinante rompecabezas que aún estamos descubriendo y reconstruyendo cada nuevo descubrimiento arqueológico y avance científico nos acerca un poco más a comprender quiénes somos y de dónde venimos totalmente de acuerdo y con eso nos despedimos de nuestros oyentes gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia no olviden sintonizar nuestro próximo episodio donde exploraremos otro fascinante aspecto del pasado humano hasta pronto y Gracias por ver el video.